6.54 de la mañana y como cada otro martes, esta mañana le damos la bienvenida a Ovi Vázquez, escritor y motivador. Y esta mañana él viene a hablarnos de un programa que está ayudando a muchos jóvenes en el ámbito tecnológico. Bienvenido, Ovi, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días, Flor, ¿cómo estás tú? Muy contenta pues, porque tienes importante información para nosotros. Y hoy nos vas a platicar de aquí lo que ven en esta pantalla, Dev Mission. ¿Qué es este programa? Este programa es un programa fenomenal que está transformando la vida de jóvenes en el área de San Francisco, pero aceptan de todo East Bay. Es un entrenamiento tecnológico. Por supuesto, y este programa es para jóvenes de 16 a 24 años de edad. Sí, ese es el rango de edad que ellos aceptan. Definitivamente tienen recursos para los padres de familia y la familia extendida, pero el entrenamiento es específicamente para jóvenes de 16 a 24 años de edad. Son nueve meses de entrenamiento, tres meses de un entrenamiento primario y los últimos seis meses es cuando vas a unas prácticas ya non-profits locales y esas prácticas son pagadas. Ok, so allí ya te empiezan a pagar. Allá te empiezan a pagar y después de ahí te ayudan a aplicar a trabajos como Facebook, como LinkedIn, como Google, compañías grandes o también te apoyan a poder aplicar a universidades si quieres estudiar Computer Science. Claro, como si quieres extender tu carrera y profundizarte un poco más. Y para las personas que están aquí en el área de la Bahía necesitan tener un High School Diploma porque de 16 es muy joven. No, eso fue lo que me alegró mucho escuchar porque muchas personas no tuvieron esa oportunidad, muchos jóvenes tuvieron que haber hecho otras cosas. No necesitas un High School Diploma, necesitas ganas aquí también y tampoco necesitas documentos. Si tú tienes ese deseo de aprender technology, Dev Mission está aquí para apoyarte. ¿Y cuáles son algunas de esas de lo que puedes aprender? ¿Cómo qué tipo de tecnología o qué es lo que te enseñan? So, ellos te enseñan informática que tiene bastante que ver con lo general de la computación. Te enseñan hardware, so tú armas y desarmas computadoras. Ahí mismo te proveen el equipo para armar y desarmar. Y también te enseñan desarrollo de páginas web. Ok, so tú puedes empezar, entrar ahí sin saber nada y salir de ahí creando un website. That's right. ¿Quién no quiere eso? Exacto, entras con una página en blanco y ya sales con un diseño y todo listo. Qué bonito, me encanta. Platícame del fundador o de cómo empezó esto, cuánto tiempo lleva. Sabes que no recuerdo muy bien cuánto tiempo lleva, pero me gustó mucho saber que el fundador es de Guatemala, se llama Leonardo Sosa. Y le digo, ven, eres un pionero, estás transformando la vida de todo el mundo. Y a él lo contacta personas de compañías grandes, como repito, Google específicamente. Hey, te quiero apoyar, te quiero dar tantas computadoras, te queremos abrir las puertas para entrenamientos. Y es genial lo que está haciendo este hombre. Por supuesto, un guatemalteco igual que tú, porque está haciendo un cambio aquí en el área de la Bahía. Y por supuesto para los jóvenes que quieren estudiar y que quieren emprender una carrera en la tecnología, y muchas veces por falta de dinero o por falta de no tener los recursos, pues no pueden asistir a una universidad. Y qué bonito que aquí pueden iniciar. La página es devmission.org, me parece que sí. Y ahí estamos viendo la página, info at devmission.org. Pueden mandar un correo para poder saber más información. También tenemos más información del lugar que está en San Francisco. Está en San Francisco, está cerca, tu hogar es el BART, y vámonos, está en Valencia Street. Mira, qué bien, bien cerquititas de ahí. Me encanta, Ovidilio, y te doy las gracias por traernos esta información. Y siempre, pues, ustedes aquí pueden esperar de Ovi, que nos va a traer algo nuevo en cuanto a recursos para que podamos superarnos y mejorarnos. Muchas gracias, Ovi. Un placer.